Si eres fan del boxeo, quédate porque hay tiro. Rocky es una película que puso la vara muy alta para cualquier producción que quiera hablar de boxeo. Es una de las sagas de películas más icónicas y populares en la historia del cine y con justa razón. Incluso actualmente siguen haciendo historias con la nueva serie de Creed. Pero aún no estamos aquí para hablar de Rocky, sino todo lo contrario. Aunque los directores que quieren hablar de boxeo la tienen muy difícil por tener un referente tan grande como lo es Rocky, hay historias excepcionales que aunque caen en el camino del héroe, valen mucho la pena por sus actuaciones. Así que vamos con estas 5 películas de boxeo que no son Rocky. La primera es Southpaw, una película de 2015 dirigida por Antoine Foucault y protagonizada por Jay Gyllenhaal y Rachel McAdams. Algo muy interesante de esta película es que el guionista Kurt Soder escribió esta película basada en la vida de Eminem. Incluso el rapero iba a ser el mismo protagonista de la cinta, funcionando como una segunda parte de 8 Mile. Sin embargo, por cuestiones de producción y distribución, terminaron descartando a Eminem y Jay Gyllenhaal fue el protagonista. Eminem simplemente se encargó de hacer la música. Que me parece muy atinado que hayan escogido a Jay Gyllenhaal porque la verdad es que hace un papel extraordinario y su transformación física también es muy asombrosa. Y lo mismo pasa con Rachel McAdams, que aunque su papel es pequeño y su participación es breve, lo hace muy bien como la esposa de Billie Hope. La película en general no recibió muy buenas críticas porque la historia es muy plana. Es decir, el boxeador que lo tiene todo, lo pierde y tiene que luchar contra sí mismo para recuperarlo. Para esto tiene que volverse humilde, entrenar y pelear contra sí mismo para poder volver a triunfar. Quizá en este aspecto la película no es tan rescatable, pero la actuación de Jay Gyllenhaal de verdad es asombrosa y vale muchísimo la pena. Además, si te gusta la música de Eminem, pues obviamente la tienes que ver. La siguiente es Bayonetta, una película mexicana protagonizada por Luis Gerardo Méndez y dirigida por Giza Terrazas, en donde cuentan la historia del boxeador Miguel Bayonetta Galíndez. Él era un boxeador mexicano promesa que tras un incidente en el ring se retira antes de tiempo y ese incidente lo atormenta por muchos años más tarde. Bayonetta se muda a Finlandia huyendo de su país y huyendo de sí mismo hasta que decide enfrentarlo y volver a pelear. También en esta película lo que vale mucho la pena es la actuación de Luis Gerardo Méndez, quien hace un papel de un bayonetta sombrío, solitario y melancólico que no encuentra su lugar en el mundo por todos estos pensamientos que lo atormentan. Además, algo que me parece muy destacable es que salió de un género en que mucha gente lo tiene identificado, que es la comedia. Esto gracias a la película de Nosotros los Nobles y la serie de Club de Cuervos. Pero en esta película, desde la primera escena, Luis Gerardo Méndez muestra su verdadera capacidad histriónica y eso es muy valioso. La siguiente es The Fighter, una de mis películas favoritas no solo de boxeo sino del mundo del cine. Esta película fue dirigida por David O'Russell y actúan Christian Bale, Mark Wahlberg, Amy Adams y Melissa Leo. Todos ellos nominados al Oscar y quienes se los llevaron fueron Christian Bale y Melissa Leo por actriz y actor de reparto. También estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. La película está basada en la historia del boxeador Dickie Glunt, quien en la vida real era conocido como El Orgullo de Lowell, una localidad de Massachusetts. Este boxeador era una leyenda local y HBO lo busca para hacer un documental, pero no precisamente sobre su carrera sino sobre su adicción al crack. A diferencia de las otras películas, The Fighter tiene mucha esencia en su historia y aunque sí te lleva por el camino del héroe, también toma otros caminos que la nutren y la hacen muy interesante. Tiene el gran sello de David O'Russell, los problemas familiares, mentales, las adicciones, el conflicto interno y también tiene mucho de Silver Lining Playbook y American Hustle, películas con las que también fue nominado al Oscar. La siguiente es Girl Fight, la película con la que debutó Michelle Rodríguez y que la catapultó al estrellato en el año 2000. Esta película también fue la ópera prima de la directora Karin Kusama. Ganó premios en Sundance, en Cannes y los Spirit Awards la nombraron como el mejor debut interpretativo, lo cual nos habla de una gran actuación. A pesar de caer en la historia del camino del héroe o la heroína, es bastante interesante el manejo de la trama porque desde el principio ya le están dando un giro, una mujer que busca destacar en el mundo del boxeo. Diana Guzmán, interpretada por Michelle Rodríguez, decide canalizar toda su furia adolescente en el boxeo. Y en esta película no solo destacan el entrenamiento o el conflicto con ella misma, sino cómo es el triunfar en un deporte que es catalogado para hombres. Además, recordemos que esta película fue estrenada en el año 2000, por lo que era un tema todavía más marcado. La última es otra película nominada y ganadora del Oscar, Million Dollar Baby, la cual ganó como mejor película en el 2004 y fue dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Hilary Swank. El planteamiento es un poco parecido a Girl Fight. Maggie Fitzgerald, el personaje de Hilary Swank, quiere destacar en el mundo del boxeo siendo mujer, por lo que busca al personaje de Clint Eastwood, pero debido a la mentalidad machista se niega a entrenarla. Pero después viene un giro en la trama bastante dramático que rompe con el patrón de películas de este tipo y que nos da un final bastante trágico que es lo que le valió todos los premios y ovaciones. Además, por supuesto que Clint Eastwood es garantía. Estas fueron 5 películas de boxeo que no son Rocky. No olvides dejarme en los comentarios qué otras películas conoces y agregarías a la lista. Muchas gracias por ver el video, si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes sociales que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias por ver el video!